Bueno, miren, esto es una campaña contra un tigre con burro amarrado, y el burro amarrado es la pobre Mariela, porque estamos peleando contra toda la fuerza del gobierno, toda la fuerza del feminismo, toda la plata que hay, ya han dicho ratas, ya han dicho de todo, y generalmente ustedes ven aquí, y aquí nosotros venimos a un ambiente de paz, lo que hay aquí es, lo saben perdidos, toda la gente que está perdida hace lo que está haciendo. Miren, es una doble moral, y aquí lo que hay en este gobierno es una gran contingente falsa, miren, una cosa es criticar lo que está mal, y otra cosa es hacerse un santurrón y pensar que uno no ha hecho nada. ¿Cuál quiere que usted es el artículo político del PRD? Bueno, yo no me gustaría opinar porque yo creo que el PRD es un gran partido, hay gente muy buena dentro del PRD, y estoy seguro.